entonces lo que me estabas diciendo también entonces que a veces a las chicas ya que te dedicas a las mujeres en las escuelas cuando a veces la quieren obligar a toda la comida sana y todo, es contraproducente para vos hay una estadística que dice que un niño tiene 263 más posibilidades de caer en un trastorno de conducta de alimentación, no en conductas desordenadas con la comida que después llevan a un trastorno de conducta de alimentación que en diabetes, por ejemplo 263 más posibilidades de caer en un trastorno o conductas trastornadas con la comida que en diabetes eso te responde la pregunta que me acabas de hacer siempre te voy a tirar números siempre te voy a tirar números estadísticos que hacen a no a lo que la noven piensa hace a che, veamos lo que ocurre en la realidad miramos los números no le podemos mentir no podemos mentir a nadie por los números lo que sí también es que sufre de este trastorno es una prisión ¿no? ¿cómo lo considerás? sí se vive como un infierno considera así una prisión un infierno es tu cárcel y la idea es sacarte de ahí y con tus libros y con tu material vos crees que se puede salir por ejemplo no creo que se puede salir hay muchísimos testimonios hay muchísimas alumnas y hay comprobación científica de que de que estos procesos tienen no solamente un impacto mirá yo tenía alumnas que vienen ya con resistencia a la insulina lo trabajamos con el nutri viene con diabetes vienen con bypass ya realizado vienen con hipotiroidismo yo misma era una persona con hipotiroidismo hoy mi hipotiroidismo está revertido entonces yo no te puedo decir ah mirá no mi hipotiroidismo fue por las dietas sí mi hipotiroidismo se fue se fue dando después de la cantidad de dietas que empecé a hacer entonces hay muchas posibilidades de que mi hipotiroidismo haya sido una consecuencia de la cantidad de dietas y haber dañado mi metabolismo por la cantidad de intentos de baja de peso que son muy dañinos acuérdate que tenemos todo un cuerpo y un sistema nervioso que se va a proteger todo el tiempo contra eso entonces lo consideras muy agresivo estos periodos de hambruna autoinducidas en los que nos metemos y que después del proceso de dejar de hacer por ejemplo hay estudios también que correlacionan el perfil de dietista crónico con hipotiroidismo sí impresionan la cantidad de mujeres que andan con hipotiroidismo allá afuera por ejemplo yo subí un caso de reversión de hipotiroidismo que no te puedo decir que por mi caso eso excita y que esté medido no en mi caso hay una reversión pero si hay estudios de correlación de por ejemplo tratamientos de personas con resistencia a la insulina ya es diagnosticada con diabetes ya es diagnosticada con estos métodos que son no hacer dieta y seguir con estas señales del cuerpo como el hambre y la saciedad y entre el hambre esto de decir podés comer lo que querés comer ahí le agarra un infarto a todos ahí le agarra un infarto a todos si ya me venís con diabetes o con resistencia a la insulina yo termino matando sin embargo los estudios científicos que hay sobre métodos por ejemplo comer guiado por el hambre o lo que se llama comer intuitivo nos dicen lo contrario hay 131 estudios científicos sobre comer guiado por el hambre que sería no hacer dieta o comer intuitivo 131 estudios científicos entre ellos hay comprobación de resistencia a la insulina y diabetes decime vos a esto es a lo que voy a esto es a lo que voy que si dejamos de obsesionarnos con la baja de peso aparece un campo de juego y un proceso donde realmente se alcanza esta libertad de la cárcel esta que vos me acabas de utilizar la palabra que vos utilizaste fue cárcel yo utilizaba la palabra infierno yo utilizo la palabra infierno pero vos utilizaste cárcel donde las sensaciones realmente por primera vez en la vida estoy alcanzando esa sensación de libertad de esta cárcel pero sin embargo me estoy manteniendo con el mismo peso es decir saqué el foco del peso corporal pero después de 6 meses a un año empiezo a tener resultados a nivel de análisis clínicos es decir en sangre entonces eso no solamente es una sensación corporal y una sensación emocional que empiezan a tener las personas en los primeros meses sino que a partir del sexto mes hasta el año empiezan a tener comprobación en análisis de sangre y ahí ya saltamos otro ya saltamos al liga más porque ya no es solamente la percepción subjetiva de una persona que te dice por primera vez en la vida me siento libre de esto por primera vez en la vida tengo comida en casa que antes me hubiera hecho tener un atracón a no parar de comer en más por primera vez voy a comer con mis amigos en una fiesta y sé cuándo empezar a comer y puedo parar y siento ni siquiera me obligo a parar mi cuerpo me dice basta eso esa leveza del vivir en relación con la comida que muchos que pasamos años sin sentirla eso empieza a sentir que la cárcel se cae que el infierno se empieza a volver un poquito menos infernal y lleno de fuego y se empieza a volver más como más pacífico esos son los primeras señales que empezás a tener después empezás a tener más resultados a nivel de análisis clínicos y vos que dijiste que fuiste dueña de un gimnasio a veces mucha gente dice bueno me tomo como un buen mitido y lo recupero con un gimnasio cuál es tu visión de eso si eso se llama método compensatorio ¿sabes la cantidad de veces que yo vi a la misma mujer a lo largo de seis años engordar subir bajar subir bajar pasar por todos los kilos de la balanza vos sabés de lo que estoy hablando ¿te crees que los dueños de los gimnasios no vemos eso? yo misma lo hacía con mi cuerpo pasaba por todos los pesos de la balanza a lo largo de los años tenía alumnas que seguían yendo seguían yendo y a veces que se desaparecían y después cuando aparecían aparecían con 30 kilos encima después volvían a bajar después se desaparecían y aparecían con 30 kilos encima esos ciclos vos sabés de lo que estoy hablando yo los vivía viví de esos ciclos más de 100 en 16 años subí de bajar subí de bajar me desaparecía cuando acordaba que me daba vergüenza que las personas me vieran que creyeran que había fracasado en todos mis intentos y lo veía también con mis alumnas por mi gimnasio corrían entre 500 y 600 personas 700 personas en los meses altos lo veía tenía una gran muestra para ver eso y no solamente en mujeres lo veía también en hombres y yo como como una recuperada de trastornos de la alimentación cuando vos ves a alguien que tiene conductas que vos tuviste que al ojo del alguien que no lo tuvo esas conductas pasa desapercibido pero a tu ojo vos te das cuenta ahí lo lees como un libro de la persona por cómo habla cómo se comporta con su cuerpo cómo se cubre el cuerpo las cosas que hace en el ejercicio las cosas que hace con la comida vos te re das cuenta de lo que está viviendo puertas adentro de esa persona vos estás no quiero ser seguro con la palabra pero te parece como que los médicos encargados de esta enfermedad en la Argentina están equivocados son como tu contra no yo no soy yo no quiero ponerme contra de los médicos yo quiero que más médicos entiendan que esto tiene certificación científica y puede y puede no estoy segura que esto ayuda a las personas la cuestión es no es de uso de moneda no es el pan de cada día y estos procesos requieren mucho más atención de las personas los médicos hoy trabajando con obras sociales y todo el sistema médico como está engramado en todos los países no hace que puedas pasar el tiempo que yo paso con mis alumnas como médico tenés que hacer entre pacientes y es por productividad de médico y si no querés productividad de médico tenés que pagar millonada al médico millonada al médico y el médico lo que estás queriendo es darte la mejor solución y lo entiendo que lo haga yo cuando era dueña de gimnasio también creía que la mejor solución para que las personas fueran felices con su cuerpo es hacerlos bajar de peso y que sean estrictamente disciplinadas con la comida yo lo hacía conmigo yo estaba hiper segura de eso pero después yo me di contra la pared yo en carne propia me di contra la pared entonces no no estoy en contra de los médicos es más al no estar en contra de los médicos hay un montón de médicos que hoy conocen esta información es más muchas nutricionistas y no médicos varones muchas médicas mujeres que esas eran médicas pero detrás tras bambalinas sufrían con la comida y con su peso entonces ¿qué empezó a hacer? tin 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 acá en la cabeza ay mirá de lo que está hablando ella está hablando exactamente de lo que yo vivo ahí en escondidas siendo médica y siendo todo lo que vos quieras que sea esto no lo he podido solucionar conmigo como yo era fisioterapeuta especializada en entrenamiento deportivo atleta fitness con un montón de cosas y no podía solucionar esto de mi cuerpo con la comida hay un montón de médicas de afuera que le pasa igual entonces empiezan como a escuchar un poquito más entonces hoy tenés toda una cartilla de médicas que atienden a sus pacientes en consultas que se llaman consultas no basadas en el peso o consultas no peso centristas entonces solamente voy a tomar tu peso corporal si tengo que darte un medicamento o mandarte cirugía por la anestesia o por lo que sea si son necesidades de tomar el peso corporal vamos a ver el otro campo de por dónde te puedo guiar en la consulta ¿me explicó? entonces vieron una persona estaba pensando porque recién hablaste de hora social imaginante lo que es cuando el servicio es público que uno nota que hay falta de cariño también una relación demasiado distante pero no los médicos hemos caído en un sistema que nos lleva a eso entonces yo no puedo decir esto en contra de los médicos pero todos los que son autores de todas las investigaciones que yo cito la mayoría son doctores tienen carreras en medicina y tienen investigaciones eso es lo lindo de todo esto entonces no es que esté en contra pero si la fórmula va mucho en contra de las directivas que por lo general hemos utilizado entonces por eso que se siente como que es en contra yo no estoy en contra de nadie ¿me explico? si que es más digno que es sacar a una persona de su sufrimiento y más cuando vos sabés también lo que se sufre de este lado es un infierno es una cárcel que es más digno de que sacara a una persona de ahí que cambien la vida ¿tus pacientes te han dicho alguna vez que sentían como en tratamientos tradicionales como que sentían falta de cariño de la persona que les tenía que explicar todo? lo que sentían conmigo porque como yo doy muchas clases gratuitas en youtube en internet subo muchos videos es fuiste la primera que puso en palabras algo que yo ni siquiera le podía comunicar al médico porque mi médico claro veía mi peso veía mis indicadores de salud y nomás me mandaba lo que ya sabía que me iba a mandar a bajar de peso y a la nutricionista y que lo he probado más de 10 veces en mi vida más de 20 veces más de 30 veces sabía por dónde iba a ir y vos viniste acá y me dijiste exactamente lo que yo vivo tras bambalina puertas adentro de mi casa vos me dijiste lo que siento me describiste mi vida lo que yo tampoco le había podido comunicar al médico y no sé si el médico lo va a entender si yo se lo comunico porque me va a decir esta mujer es adicta a la comida o esta mujer es psiquiátrica ¿me explico? sí entonces eso es lo que encuentran digamos en todas las clases que yo doy en todos los videos que yo subo en esto de exactamente explicaste algo y me diste una respuesta a algo que yo iba a tener que cargar por vida por ejemplo en el tema de los atracones yo tengo el tema de los atracones específicamente tengo cursos para atracones las mujeres vienen diciéndome esto no es yo no soluciono esto yo me saco la vida esos son los grupos más intensos que tengo las mujeres que vienen con atracones porque muchas de esas ya vienen con esta fantasía de los pensamientos suicidas y es fuerte lo que estoy hablando pero me dicen ya pasé por floxetina ya pasé por un montón de medicamentos ya pasé por trastornos por comodadores compulsivos ya pasé por todo y estoy acá todavía después de 30 años yo no quiero vivir sé que tengo un montón de cosas para vivir pero el vivir el día a día se me hace imposible ¿me explico? son los grupos más intensos que tengo y donde después florecen las mujeres imagínate una mujer que ha tenido tantos años atracones y esta esta relación donde te atropella la comida básicamente o vos la atropezás a la comida y que eso se va desbredeciendo y no aparezca nunca más y que vos tengas la certeza de que no va a aparecer nunca más porque la forma en que lo afrontamos hace que vos tengas esa certeza le cambies la vida y eso es no me cambies la vida eso es hoy me puedo morir mañana y yo ya sé que hice mi colaboración con la humanidad ¿me explico? ahí está buen título para la nota ¿qué significa la balanza por algo? uff el tema el tema con la balanza es impresionante porque el número no solamente la balanza los numeritos los números para las mujeres el número del talle de la ropa tengo mujeres que bueno yo también he llegado a pesar cinco veces al día y el número ya fuera fuera 200 gramos más bus nunca salís ganando porque aun cuando bajás nunca es suficiente si vas y te pesás la próxima semana al nutricionista y bajaste pero no fue suficiente y si subiste hoy subiste aunque nunca salís ganando con la balanza nunca ¿vos te diste cuenta de eso? no ganas nunca entonces cuando sacas la balanza de lado yo le llamo el cuadradito en el cuadradito en el piso que te hace llorar todos hemos llorado las mujeres vuelven a preguntar si alguna vez lloradas han subido la balanza y lloran igual que cuando entras en un probador de ropa y vas por el talle 40, 42, 45 con el 46 te dicen no este es el talle más grande que trabajamos pues sí es decir que yo estoy fuera de lo normal ¿no? entonces tengo un cuerpo normal o con un número de balanza se convierte en dos cifras se convierte en tres y literalmente mira, mira que locura el otro día estuve enfermo con uno de mis gatitos tengo dos gatos tienen el mismo tamaño de mi cuerpo son los dos siameses son iguales en tamaño de cabeza a cola son siameses son hermanos son iguales tienen el mismo volumen de cuerpo uno pesa 4 kilos y el otro pesa 8 y yo le digo a la veterinaria no me caben la cabeza yo los levanto y siento uno más pesado que el otro pero no me caben la cabeza que estos dos gatos siendo hermanos se amesen los dos iguales de tamaño y con el mismo pelaje con todo uno tiene el doble de peso y no me caben la cabeza y ahí pum digo pucha fíjate fíjate la diferencia del que pesa el doble el que pesa el doble es totalmente activo la que pesa 4 está allá arriba durmiendo está todo el día ahí tirada el otro es salta va bien es como repesado es remusculado así como bien atlético eso lo mide la balanza y fíjate cuántas veces ha determinado que tengamos todo un día de mal humor todo un día donde me levanté sintiéndome muy bien donde sentía que estaba bien con la comida donde sentía que estaba haciendo progreso donde sentía linda y de repente me subo la balanza y tiene 200 gramos más de repente en dos milésimos de segundo me siento la más fracasada la más fea yo no quiero salir de mi casa yo no me quiero vestir yo no quiero la vida no sirve para nada eso es lo que pienso de la balanza antes de seguir con otros temas ¿a dónde te puede encontrar la gente? ¿tu canal de YouTube? bien tengo mis mis redes sociales son mi cuerpo sin reglas tanto en Instagram como en TikTok tengo muchísimos seguidores en las dos redes sociales después tengo mi página web noeprevitera.com y mi canal de YouTube mi cuerpo sin reglas también mi canal de YouTube tenés más de 250 videos hablando de comprobaciones científicas de todo esto que hablo presento muchísimos estudios científicos y tengo un podcast con una mexicana que es nutricionista que también es nutricionista que enseña esto pero en México y el podcast se llama Come y Punto porque comer debería ser así de fácil ese es el eslogan del podcast tenemos más de 130 episodios en el podcast venimos por la cuarta temporada ya esto no es nuevito lo venimos trabajando hace muchísimo y tengo mis dos libros mi cuerpo sin reglas es el primero que está en Argentina solamente y el segundo que se llama Cuando las mujeres comen que está en todo el mundo a través de Amazon de manera impresa y de manera digital recién decía que hasta médicas me pareció que dijiste que se daban cuenta de todos tus estudios y todo lo demás los médicos por ejemplo sin sin ponerte en una pregunta a lo mejor o algo son por ejemplo especialistas o estudian muchos años más por ejemplo para ser ginecólogos o otros más ¿qué piensás sobre que hay psicólogos que quizás no están preparados para tratar con esta enfermedad? Hay especialización para todos y cuando más nos damos cuenta de la unicidad del ser humano estamos todos diagramados por unas genéticas pertenecemos a la raza humana estamos divididos en sexo femenino masculino todas las variedades en el medio somos un mundo cada uno entonces sí necesitamos especializar más por lo general son antiguas escuelas yo sé que también con la cantidad de información que hay ahora en internet hasta muchos de los profesionados de la salud se pueden llegar a confundir o a no llegar a estar totalmente actualizados y no estoy hablando de esto como algo peyorativo yo cada uno tiene responsabilidad sobre su carrera profesional ¿cierto? pero que no no todos los psicólogos están preparados para tratar por ejemplo dismorfia de la imagen corporal sea la persona flaca o gorda no todos los psicólogos están preparados para trabajar conductas o restrictivas o compulsivas con la comida sea la persona gorda o flaca no todos están preparados por eso hay especializaciones la cuestión es tu especialización ¿qué línea sigue? la línea que cree que la comida es adictiva vas a tener todo un tipo de tratamiento o la línea que cree que no existe una dirección con la comida y hay otras cosas por explorar veamos qué otras cosas podemos explorar ¿te diste cuenta de que aún cuando se especialicen hay que ver de qué línea van? sí me doy cuenta también hoy nos quedó una cosita sobre el tema este que te decía de esto de que está tan de moda ahora aquí en Argentina por lo menos de comida sana que por allí si los padres hinchan mucho con el tema a los chicos o los presionan demasiado les pueden arruinar la vida en su crecimiento y todo lo demás ¿lo considerás esto también? lo considero eso también pero en Argentina específicamente en esta situación hoy yo estaba viendo los índices de nutrición por ejemplo en ciertas áreas del país entonces estamos jugando con un arma de dodo en filo ¿a qué le podemos dar el discurso de comida saludable cuando hay nenes que tienen desnutrición infantil en Argentina? ¿entendés? sí ¡ay! ¿duele ahí hablar de eso? ¿duele? y no solamente en Argentina en un montón de países de Latinoamérica cuando hablamos che, mirá comida saludable hay nenes que se están muriendo de hambre porque no tienen acceso ni siquiera a nada entonces ¿a dónde es que hacemos el hincapié? ¿es tan general así decir entonces la solución es comida saludable para todo el mundo o tenemos que ver bien contextos también poblacionales tenemos que ver bien situaciones generales sociales pero también particulares ¡ah! entonces eso no era tan simple ¿me explicó? sí a medida que vas hablando uno se acuerda de cosas que le pasan en la vida y que fue recorriendo a todo el mundo cuando le digo cuando a mí me dicen la comida es adictiva tenemos comida además le digo ve la película cuando el niño quedó con el viento eso ocurre en África hoy es decirme si la comida es adictiva o no sí y también como demortización de chico adolescente o también hasta de grande también con la palabra permitido ¿qué pensás al respecto con esa palabra que te dicen que solamente se puede tener un permitido por semana? ¿qué es lo que pienso? que la única dieta que se rompe es la que se empieza no hay nada para romper quebrar o seguir con la comida la relación con la comida es una relación donde tenemos que madurar o sea no podemos permitirnos y esto es permitido y solamente contra lo único que yo te diga mira hoy te toca respirar 3000 mililitros de aire la saturación de oxido que tenés que tener hoy cuando te pases de eso o no llegues a eso tú vas a empezar a no respiras de eso entonces si yo me meto con cosas con centros neurológicos que son autonómicos que son más de propiedad y jurisprudencia del cuerpo regular más que del ser humano y la parte consciente del ser humano ahí se va a levantar un monstruo y se va a despertar un monstruo que mejor no despertarlo no juegues con cosas que el cuerpo sabe cómo regularlo mejor que vos y es difícil decirlo eso yo sé porque la gente se cree y empieza a pensar normalidades pero está muy fundado lo que estoy diciendo te iba a preguntar si la gente o no sé cómo lo llamás a los que acuden hacia vos si llegan cansados del fracaso digamos y no solamente cansados sino que me dicen Noe ya no puedo una dieta más no porque no quiera sino que cada vez que intento empezar el lunes a la mañana el lunes a la noche me estoy dando un atracón y la estoy rompiendo algo dentro mío ya no puede más y si eso tiene un nombre científico que se llama punto de saturación del dietista crónico punto de saturación se llama donde parece de que el cerebro ya aprendió de que iba a empezar y romper empezar y quebrar empezar y quebrar quizá ese tiempo que pasaba entre el empezar y el quebrar se fue achicando cada vez más porque ya puede hacer una predicción a futuro de lo que va a pasar entonces ya no espera a futuro tres semanas cuatro semanas tres meses empieza a ser instantáneo porque ya empieza a ser un ciclo aprendido es decir un hábito entonces llego al punto donde la dieta que decidís empezar el lunes a la mañana además de despedirte de la comida el domingo a la noche o a la tarde o todo el domingo despidiéndote de la comida o comportamiento de la última cena no solamente no pudiste mantenerla una semana a la dieta ese mismo lunes a la noche estabas teniendo un atraso en ese punto llegan no pude una dieta más no porque no quiera sino de que lo intento y no me sale algo en mí se quebró entonces escuchan mi información y dicen es eso lo que yo me está pasando ¿por qué nadie me lo explicó? y ahí me empiezan a escuchar tratás de juntar a todos los que te siguen en reuniones sí dentro de tres semanas tengo una mega reunión que se llama semana pascua la comida la hago dos meses al año y pasan tres mil personas por mi semana pascua la comida totalmente libre y gráfica no sé la cantidad de actividades que hago sé la cantidad de ruido que hago pero ¿qué es lo que pasa? como no promuevo en que vas a tener el cuerpo ideal mirame mirame a mí mirame mirá así como quedé yo así vas a quedar vos como no sigo esa fórmula no tengo visibilidad entonces estoy en el under todo el tiempo ¿viste? pero llegan las personas que tienen que llegar y en eso confío yo te preguntaba si tratás de juntarlo aunque sea por internet también más seguido o no sí nos juntamos siempre además yo soy muy activa muy cercana en mis redes sociales estoy todos los días con historias todos los días haciendo las preguntas y respuestas las seguidoras mías cuando nos encontramos en Zoom así que las hago dicen no yo siento que te conozco me dicen yo la primera vez que la veo cara a cara yo siento que te conozco claro imagínate gente que hizo todo un proceso de liberación de su cárcel con el cuerpo y la comunidad a través de todo mi material gratuito que le cambie la vida por todas las cosas que yo cuente por todo el material gratuito que hizo son personas que me van a seguir para el resto de la vida y me mandan mensajes ¿cómo estás? no es te voy a hacer esto te voy a hacer lo otro qué lindo qué linda la gente que vino ahora ¿entendés? pues yo te digo yo me muero más y yo no sé que mi colaboración con la vida ya la he hecho que me gustaría que creciera muchísimo más porque sería muy sanador no solamente para las mujeres que están sufriendo ahora sino para las hijas de esas mujeres ¿sí? para las hijas sí me encantaría porque también soy realista en el hecho de decir de que hay otra cosa que es mainstream y que es por ejemplo yo te prometo a vos que con el yo me intento vas a bajar tantos kilos en tantos meses y vas a ser feliz para el resto de tu vida lo compras y lo compras y lo compras cada no importa cuánto te han que pagar cuando empezás a hacer la cuenta de cuántos has pagado por estos métodos que te han prometido que después llegaste a otro lugar el peor que nunca empezás a decir che me hubiera comprado un auto me hubiera comprado un viaje varios viajes bien caros hubiera comprado esto hubiera comprado lo otro decís y yo mi información el mayor volumen de información que hago la doy gratuita que loco ¿no? la presión que hay también para la gente que sufre sobrepeso para por ejemplo hacerse rayos o hacerse una resonancia ¿cómo lo vivís? eso merece otro eso merece otro episodio eso merece otro episodio sí las personas las personas gordas no encuentran máquinas de rasos no encuentran aparatología que pueda contener su cuerpo sí es horrible empezás a creer que hay algo muy errado en vos entonces la primera solución que te diga che inyectaste esto la vas a tomar no importa cuánto riesgo pongas realmente tu salud quiero que mi cuerpo sea más chico vamos a hablar de la cantidad de mujeres y hay estadísticas hay una hay una encuesta que la presentó Mario Palmer fue el investigador que hizo la compilación de trabajos de imagen corporal más grande que hay hasta ahora en el mundo fue en el año 2015 las preguntas que hacía era esta y se hicieron preguntas después similares en el COVID la pregunta que se hizo durante la pandemia era ¿qué preferís engordar o tener COVID? no engordar no como era engordar o tener COVID ¿qué te crees que elegían las mujeres? el COVID cuando todavía no sabíamos si el COVID te mataba ¿no? sí vos sabes lo que elegíamos las mujeres tener COVID era peor vivir esta vida gordo que tener una enfermedad que me iba a matar que todavía no había vacunas entonces Mario Palmer hace este recuento de información de cuando a las mujeres se le preguntan ¿qué prefieren adelgazar o ver a un pariente que hace mucho que no ve y que extrañan adelgazar 89% de las veces cuando una persona se le pregunta una mujer se le pregunta ¿qué prefiere? adelgazar curarse de cáncer o curarse de algún tipo de adicción al tabaquismo por ejemplo o sabes cuál es la respuesta que elegí y basado en ese en ese cuestionario con ese tipo de preguntas que parecen muy bizarras pero las respuestas son más bizarras que la pregunta ¿sí? la respuesta es más bizarra que la pregunta una vez hiciste cuestionario si alguna vez habías deseado enfermarte solamente por el hecho de que si te enfermabas ibas a ser flaca bueno tenías idea de la cantidad de respuestas que hubo sobre eso decía tener cáncer decía tener esto decía tener lo otro esperaba que los análisis me dieran mal con esto pues a veces si me daba el mal iba a adelgazar ¿qué tipo de valor el relación tener con tu cuerpo entonces? ahí dice todo ¿estás dispuesto hasta poner en riesgo tu salud contra adelgazar? eso es salud eso es saludable eso es salud eso es la salud que andamos buscando yo creo que te das cuenta que hay muchas cosas más para ver cuando nos dejamos de obsesionar con el peso corporal y empecemos a ver otras cosas eso empezamos a sanar a verdaderamente sanar ¿sí Gus? sí, la última hace un rato te decía la presión que pueden ejercer padres sobre niños y bueno te especializaste en mujeres la presión que pueden ejercer las parejas sobre las mujeres ¿cómo la vivís? sí, mira en encuestas generales después tengo una encuesta unos números que salieron del Instituto de Psicología de la Alimentación de Estados Unidos lo único que tengo con respecto a esto pero por lo general las mujeres están más disgustos con su cuerpo que la pareja con el cuerpo de la mujer ¿sí? en general después de un 20-25% de parejas que son bien tóxicas y que le demandan a la mujer o que le amenazan a la mujer con que adelgase si no la dejan sí, existe eso pero la gran mayoría es esto es el relato de mis mujeres y lo único que puedo corroborar con esto son datos del Instituto de Psicología de la Alimentación de Estados Unidos no tengo más datos digamos de encuestas o datos duros que puedas comprobar esto pero esto es de la práctica ¿qué piensa tu pareja de vos? ¡ay! él me ama me adora se excita le encanta me quiere soy yo de no 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 puedo así no puedo con la luz prendida no porque no no me toques acá porque no me gusta porque me siento mal pero no me toques ¿sí? entonces sí están esas parejas tóxicas que amenacan a la mujer con dejarla si aumenta de peso pero después nos damos cuenta de que hay un montón de hombres que condicionalmente aman a la persona pero la mujer no puede ser receptora de ese amor porque todavía ella no se ha permitido el amor de ella por ella misma porque hay un cuerpo odioso de por medio básicamente qué loco ¿no? sí tremendo sí te agradezco mucho por la nota y bueno y esperamos también algo más de material para ilustrar toda esta nota muy amable gracias un placer gracias gracias a vos chau 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 chau